Sí, pero lo que están diciendo en el consulado es como que si los ataques son como los que tuvieron, recuerde que tuvimos en noviembre, ¿no? En noviembre sí tuvimos cochebombas, fueron atacados. No usan esos términos, son prudentes. Pero le vuelvo a insistir, Carlos. ¿Usted los ha llamado? No, porque acaba de... ¿Ellos lo han llamado a usted? No me han llamado, eso es lo raro, porque lo lógico hubiera sido que tomen contacto con el ministro del interior, con el comandante general de la policía y sobre todo, porque cualquier fuente, cualquiera que sea, si no es el comandante general, el director de inteligencia o el ministro del interior, no es una fuente oficial. Esto es grave. Esto me preocupa, habiendo tanta cooperación y buena relación con los Estados Unidos. Ahora, una cosa más, ya oímos cuál es la advertencia que hace el consulado al público, cuál es la que hace usted al público frente a esa posibilidad. Mire, que la policía está desplegada en el territorio, los equipos de inteligencia están desplegados en el territorio, estamos en momentos difíciles, nos están generando, vuelvo a insistir, estas alertas en la mayor parte de los casos, inclusive falsas que... ¿Qué debe hacer la gente? ¿Abstenerse de salir hoy? Escuchar las fuentes oficiales, Carlos. Escuchar las fuentes oficiales. Quienes tengan que salir, tienen que hacerlo, pero bueno, es un horario en el cual... Es que las fuentes oficiales no hablan, aquí nos hemos enterado por los gringos... Yo soy una fuente oficial, Carlos. Ya, y usted está ratificando que hay cerca de 39 amenazas de atentado. Operaciones psicológicas, y que la gente no caiga en eso, porque al final lo que quieren estos grupos que necesitan generar el caos en el país es eso. ¿Se ha concretado alguna de esas 39? Bueno, en dos fueron artefactos pequeños que generaron una dotación contra... Se sabe lo que pasó en el terminal terrestre, tan psicoseada, paranoica, nerviosa, angustiada. Con razón está la gente, que hubo una alarma que sonó al mediodía, y todo el mundo salió corriendo bomba, 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 y dijeron que era una bomba, y había sido una alarma de incendios que se había activado. Así, así fue, exactamente. Ahora, lo que yo le digo, Carlos, el país atraviesa momentos difíciles, no lo podemos negar. Antes nosotros no tuvimos atentados terroristas, aquí ya lo tuvimos en noviembre. Todos los 175 blancos de alto valor que estuvieron involucrados en estos actos, no todos, pero la gran parte de la banda que generaba estos atentados, que hicieron reacciones, ¿por qué? Porque se hizo una planificación y una intervención en cárceles. Recuerda usted, Carlos, que en la mañana se generaron los ataques, tanto a UPCs como con bombas explosivas, en Durán, en donde tienen, obviamente, territorio los chonequiles, porque pensaron ellos y les llegó la información que Policía y Fuerzas Armadas iba a intervenir en el pabellón de ellos. Cuando se dieron cuenta que eso no fue, Durán paró. Y cuando intervenimos, Carlos, porque no nos dejamos y no suspendimos las operaciones, obviamente se genera la intervención y las explosiones en Guayaquil. Si sabe la conclusión implícita que se hace a alguna gente cuando usted nos explica esto, ¿saben qué? Entonces dejen las cárceles en paz para que no estalle la guerra afuera. Es la misma reacción que le han dicho al presidente. No incaute droga para que no exista violencia. No, 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 no es lo mismo. Es lo mismo, Carlos. ¿Por qué no? Porque los líderes de las bandas del crimen organizado están más seguros en la cárcel que afuera. Primero operan mejor en la cárcel que afuera. Y si salen, usted sabe que es más factible que los maten por las rivalidades con el resto. Ergo, no se metan en la cárcel, no den una guerra que no están preparadas, dice la gente, no es de esta mi opinión, lo estoy transmitiendo. Preparados para librar y no estallan las repercusiones afuera. Carlos, eso es, yo considero que la fuerza del Estado tiene que sentirse. Si usted tiene, por ejemplo. Yo también. Mire, Carlos. Pero cuando está preparada para ser eficaz. Mire, nosotros estamos de acuerdo que un complemento fundamental, y hoy lo analizábamos en el puesto de mando unificado, un complemento fundamental, y en esa línea está el presidente, que no solamente sean los operativos de intervención, porque los CAMEX se los tiene que hacer, cuando se altera el orden público la policía tiene que ingresar, es efectivamente que el SNAI genere ya el proyecto primero de inhibidores, el proyecto de establecer un nuevo modelo de gestión. Gracias.